Salieron de San Isidro procedentes de Tijuana Traían las llantas del carro repletas de hierba mala Eran Emilio Varela Y Camellia la Tijona Pasaron por San Clemente, los paró la emigración Les pidió sus documentos, les dijo de donde son Ella era de San Antonio Una hembra de corazón Cuando una hembra quiere un hombre, por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Si es hembra, se siente herida La traición y el contrabando Son cosas Incompartidas A los ángeles llegaron a Hollywood Se pasaron en un callejón oscuro Las cuatro llantas cambiaron Ahí entregaron la hierba Y ahí también les pagaron Emilio dice a Camellia Hoy te das por el despedida Con la parte que te toca Tú puedes rehacer tu vida Yo me voy pa' San Francisco Con la dueña de mi vida Sonaron siete balazos Camellia Camelia Emilio mataba La policía solo halló Una pistola tirada Del dinero y de Camellia Nunca más se supo nada Te das por el despedida De la despedida Te das por el 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 despedida Gracias.